Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un video para mi canal, capítulo 2 de Spider-Man 2 Si, 2 de Spider-Man 2, de puta madre Seguimos con el juego y vamos a empezar con la primera misión después de haber hecho el prólogo Podríamos hacerlo con cualquiera, pero vamos a hacerlo con este O es doble, o es doble, no lo sé si significa que lo hacemos los dos juntos o lo puede hacer uno o el otro Se hace un poco raro el balanceo ahora, no sé por qué ¿Veis? O sea Miradlo, es que con Miles como que se buguea No sé, es una sensación que tengo, que el balanceo de Miles está muy roto Roto en el mal sentido de la palabra Te jodes Uff, vaya mineral Se podrá vender, ¿no? Hostia, esto puede ser un Power Up ¿Qué hacen vivos? ¿No te hemos dado una paliza ya? ¿Sigues aquí, Marco? Miles, soy MJ Dime, ¿cómo? Creo que estoy peleando otra vez contra Salman Se ha escapado ya No, estoy en la balsa, lo tengo delante Espera, ataré con sus dedos Pues vaya, para allá parece que me está metiendo Veneno, acá está Ya he hablado con los médicos ¿Ves un cristalito de arena por ahí cerca? ¡Sí! Vale Los médicos dicen que la mente de Marco se ha roto En pedacitos, literalmente ¡Qué chungo! ¿Y por qué me atacan estos tíos de arena? Deben de ser trozos de sus subconscientes Intentando proteger lo que haya en el mundo Pero es lucha Si encuentras todas las piezas Dicen que podrán recomponerle la mente ¡Qué complicado es ser una persona de arena! Vale Hostia, pues está guapo poder salvarle al pobre Marco Ahí te la llevas ¡Uy! ¿Una piedra? Estábamos juntos Y al momento siguiente Ya no estabas Un cristal que habla Vale Tiene recuerdos de Marco Un tío está atrapado en una limusina A ver si está en una limusina me la suda sinceramente Pero tengo que hacerlo Pues se cabrón tío No hay putes tanto Más enemigos ¡Uuuh! ¡Ah, que estos son paparazzis! Sois lo peor ¿Lo sabéis? ¿Por qué no podéis dejar a la gente en paz? Vale Por lo que veo Los ataques finales Algunos han cambiado Un poco jodido La verdad Te imaginas Que es alguien importante Este es un chiste Este es un chiste Este es un chiste No le voy a hacer mucha gracia Cuando se entere que No le va a hacer mucha gracia cuando se entere que ¿Por qué no lo tiramos una puta papelera y lo dejamos ahí? ¡Me están llevando! ¡Esto es un secuestro! ¡No es! Siempre estoy rodeado de peligros Me están llevando ¡Me están llevando! ¡Yo no me voy! ¡Pues al médico gilipollas! Señor Parker ¿Pero dónde está? Ah, directora Evans Hola Sí, sí Soy yo Peter Parker Lo siento Ha habido una emergencia Voy Enseguida Se lo prometo Será mejor Que le vean 10 segundos No, no Verá Vaya puta Tío Miles Morales se queda sin Sin el señor Chin, no sé Coreano Se ha alargado Compro uno de mis cuadros Tirando de braguetazo Además, mientras no estabas Me han llamado Y me han dicho Que me dan Que me dan La beca Tío, ¿en serio? Eso es una beca completa O sea, que todos están de puta madre Excepto Miles Que es tonto Me he perdido mucho Oh, tío No puedo mirar Pero es que no puedo evitarlo Directora Evans Ya Hoy ha decidido aparecer Oiga, ya sé que esto pinta mal ¿Mal? Oiga, lo siento muchísimo Diría que pinta peor Ya lo sé, lo sé, lo sé Ya me tiene muy bien Es lo último que diría que pasará Y no volverá a pasar No, hasta aquí hemos llegado Oiga, en serio Yo no No quiero más excusas Su trabajo consiste en proteger a los estudiantes No en abandonarlos Despedido Hostia Vaya palo Me ha dolido hasta a mí Tío Es que siendo Spiderman Tiene que costar Conservar un trabajo Claro, pero la putada es que siendo Spiderman No ganas dinero Estoy seguro de que tú lo No, es imposible No puedes mantener un trabajo Cuando necesitas a alguien Tienes que escapar Y los tragos no aguantan eso Y encima No cobras por ser Spiderman O sea Peter Parker En el primer juego Está desahuciado casi Desahucian No tiene dinero Que también digo ¿Cómo? Se mantiene Entiendo que por lo que Es que lo que más rentaría ser Tener una pareja Y que la pareja mujer En este caso Si el Spiderman es hombre No vamos a liarla Sea el que genere el dinero Porque si no el Spiderman No puede hacer nada Si te sirve de algo No eres el peor profe que he tenido A ver Entonces lo pongo en el currículum Oye mira Están pidiendo fotos Para el New York Bulletin Hostia, eso sí Yo mandé una ayer mismo No es mucho dinero Pero algo es algo Es el periódico de Robbie Robertson Antes trabajábamos juntos En el Bugle Creo que sé lo que le podría gustar Gracias Miles No hay de qué Puede que mande un par de tomas más Si tengo tiempo Robbie siempre decía No me enseñes la ciudad Enséñame Nueva York Un campo de rugby Qué guapo Tú guapo ¿Habrá alguna pelota? No creo Sería una fumada Vale Siento como mejor El movimiento de la De las De las estas No sé cómo llamarlo De las balancinas Sí Un poco mejor Vale ¿Qué hacen? Un frisbee Vale Entonces ¿Qué hago? Listo Ahora la envío Y Peter ¿Cómo estás chaval? Robbie, hola Sí Sé que es algo inesperado Pero Quería avisarte De que acabo de mandar Una foto Para tu convocatoria Fantástico Podemos usarla así Tengo que entrar En una reunión Pero si te topas Con el corazón De Nueva York En alguna otra parte Mándamelo Ok Y a mí de ti No sé quién coño eres Pero bueno Vale Little Odesha No sé qué es eso Has conseguido progresar En el distrito Al evitar delitos Y completar actividades En Little Odesha Entiendo que Little Odesha Es alguna parte De la ciudad Vale El mapa muestra La estrella Las actividades De los 14 Distritos De Nueva York Conforme avances En la historia Se explicarán Nuevas actividades Cada distrito Tiene 3 niveles De recompensa El segundo nivel De recompensa Te permite iniciar El viaje rápido Vale Por cada Entiendo que por cada Localización Tengo el viaje rápido Vale Tiene sentido Pasa por encima El distrito Para ver tu progreso Vale Va a ir por distritos Por lo que veo Entonces Vale Hostia Para hacer fotos Bien Un poco de dinerillo No viene mal Vale ¿Vale? Bro ¿Por qué me estás contando Algo de tu abuela? ¿Por qué me estás contando ¿Qué es? ¡Hala! ¡Está Mines! ¡Qué guapo! ¿Qué guapo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño hacen? Están dando un abrazo Lo que tú digas Para no ir con los narices Vale Muy raro El Miles Sinceramente ¿Y qué es esto? No entiendo ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Vamos acá! Sabía que nos Volveríamos a ver ¿Vale? Ya Ya vamos a Hacer Una misión secundaria Aunque sea Que no es ni secundaria Pero bueno ¡Locura! No volváis a levantar Después de esto ¿Pero cuántos Negros han aparecido? ¿Vale? Eso ha dolido Bro Te has pasado Vale Creo que a todos Nos hemos cargado Vale A ver ¿Quién es Quimia? Pero no quiero Que te preocupes Eso es cosa mía Marco creía Que lo vigilaban Y yo creo Que lo vigilaban Eso digo yo Que no es Quimia Pero A mí me da De que sí Que le vigilaban Podría ser No lo veo Tan improbable ¿Vale? ¿Vale? Eh, eh, eh Pero a mí no hables así Que soy tu padre Porque yo represento A una clientela mayor ¿Está discutiendo En serio por clientela? Vale Vamos a coger Las habilidades Vale Me gustaría Las habilidades De conjuntas El lanzamiento Tirachinas Me parece algo top Rizar el rizar ¿Qué es esto? Hostia Vaya locura Late Hostia Late Vale De Spiderman No podemos Adquirir ninguna Por ahora Y de Miles Morales Tampoco Pero conjuntas Tampoco Vale Técnicas No Vale No disponibles todavía Vale Hemos hecho Todo lo Principal Por ahora Y lista De movimientos Vale Vale Estamos un poco Más de componentes La rivalidad Entre tiendas Ya era bastante Épica Cuando se trataba De David Contra Goliath Vale ¿Cómo se hacía Lo de Pero cuando Teo tuvo que Enfrentarse A la tienda Que copia su éxito Usando la misma Mascota La fuerza Pasó a otro Nivel Joder ¿Vale? Vale Dos Dos Y tres Estarías Para tu casa Tío Tú Lo de La colega Esa Que ha venido ¿Miles no viene A ayudarme o qué? Me ha dejado Mentirao Eso ha dolido Claro Claro Con los ladrones La suerte Es muy amiga tuya Te conoce Desde parvulitos Vale Yo creo que Hemos derrotado Todos ¿No? Sí A ver ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué ha pasado? Porque se ha parado Ah vale Componentes ¿No? Vámonos A la misión Principal ¡Culo! Hostia Es que Impulsarte Es una locura Vale Vale Llegamos Llegamos Justos ¿Qué hay aquí? ¿Aquí nos cambiamos de ropa? ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Joder! También puedes crear nuevos estilos Hostia Esto lo había visto Pero me pareció una fumada Crear estilo Para el traje 2.0 Vale El amarillo Es una puta locura Me he enamorado Vaya locura Niño Vale El Spiderman original Y este es El Spiderman Wow Me he enamorado Y este es El Spiderman ¿Qué diferencia hay? Vale Vamos a esperar Un segundo ¿Qué diferencia hay entre este? Y este Vale Este es el del primero Y este es el del segundo Vale Vamos a probarnos en amarillo Y ya más adelante Compramos más Vale ¡Qué locura! ¡Qué bomba! ¡Uf! Y este es el del El del primer juego Y hoy Vale Esperar ¡Qué fucking locura! Están guapísimos Vale Hostia Es que este me tinta bastante Pero este El blanco Vamos a coger este Es una locura La combi completa Locura Me estoy enamorando Atrápate la araña ¿Vale? Vale Puff Niño ¿Cómo se ve? Hola MJ Oye Voy a tu casa A dejar algo ¿Tienes la puerta De atrás abierta? No lo sé He salido con prisas Esta mañana Nos vemos allí No, no, si ya Vale Guay Maís y tú Volved al insti ¿Vale? Ya sí Si ya lo hemos hecho Son Ah, que no sabe Que me han despedido Vaya No le va a hacer mucha gracia A ver Entiendo que tu novia Puede llegar a comprender De que De que tu vida Con ser Spiderman No puede congeniar Tampoco Tío ¿Por qué está tan guapo El amarillo y blanco? Me parece una locura Lo guapo que está Vale Aquí está la vía De los trenes Uff Vaya moto Tú No sé si es una Harley O no sé lo que es Porque no sé modos Pero está guapísimo Hola El trafico Acá Y Sandman Lo ha liado Aún más Empiezas a pillarle El truco Bueno Es cómoda Para la ciudad Pero La verdad Es que no me gusta Ir en mi vida Me has convencido Qué bonito ¿Qué pasa? Me han echado Oh Con el emocionado Que estabas con el trabajo No sé Tenía todo el semestre Planeado La semana que viene Íbamos a hacer un helicóptero Con batería de patata Pobrecito Pobrecito Y es posible Que yo también Acabe en la cola Del paro ¿Por? Algo así Dice que quiere instaurar Una meritocracia radical O sea Que hace una dictadura De puta madre Que no escriba Una historia de portada Para la semana que viene Está en la calle Ah Bueno No te preocupes Porque Eres su mejor periodista ¿Qué hay ahí? Libros de Simcaria Sin vender ¿Qué es Simcaria? ¿Me ha casado el sitio en casa? ¿Con las reseñas que tenías? He vendido 14 copias A la gente No le interesa Simcaria Ah Simcaria fue al lugar Donde fue en el segundo juego Pues te busques otro trajo Pues si un poco si Te va un poco en la mierda Sinceramente Hostia tío Te van a dejar en 5 días Voy a limpiar Un poco No No Por favor No me puedes poner como gameplay De juego Ordenar mi puta casa No la ordeno La de mi cuarto Voy a ordenarla de aquí Hostia Vaya crimen A no ser que haya algo importante Que ver aquí Vale Las fracturas Pas due a mount Me hipotecó la casa Para mantener festina flote Y ahora yo me estoy hundiendo ¿Qué hija? Hostia no voy a decirla Pero que cabrona la me hipotecó la casa Y ahora me llevo como el marrón Las desgracias de ser Spiderman Qué pena que no te puede ser bien como profesor ¿Qué harás ahora? No lo sé La verdad Me gustaría pillarme unas vacaciones Pero No me lo puedo permitir ¿Y por qué no vendes la casa? No Puedo O sea Podría Pero No Si necesitas tiempo Yo me encargo de la hipoteca No 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 puedo dejar que lo hagas No Has dicho que Jonah iba a echar a gente No dejaré que me despidas Sé lo mucho que significa esta casa para ti Nos apañaremos No te merezco Oye ¿Le has dado otra vuelta Lo de mudarte? Ya lo hemos hablado Tengo que estar en la ciudad Donde está la acción Pienso en las cenas románticas que tendríamos ¿Cuándo fue la última vez que cenaste en casa? Eso digo yo Tú sé ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, 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 ey! Space Nonagon Tiene pintaza, eh Yo me lo jugaría No hay nada más Pues vamos a ir a hablar con MJ Que encuentra algo mío seguro Mis bragas de pequeño Pues sí Hostia Son las fotos mías de pequeño Hostia Hostia Vaya virgen Vaya virgen Hostia me parece a mí No sé qué ha dicho Equilibrio Balance Vamos para arriba, ¿no? Da vergüenza Por eso no te las he enseñado Esta es la habitación de May, ¿no? Sí Tiene pintaza de ser de May Y esta de freak Que huele raro Aquí Lo tapaste con este póster Por mis huevos Dios Es típica ¿Cuánto te...? No, pues lo he tapado con esto Vale, a ver Y tanto ¿Cómo se la echaba? Hostias Ya sé dónde ha sacado la virginidad Este De May Aquí podría estar Sí, aquí debería estar Visita la habitación Vale O aquí Hostia Spider-Man ¿Es una amenaza o un peligro? Abrimos vuestras líneas ¿Un peligro? Creo que es un peligro enorme Le diré algo sobre ese Aún Contramado superhéroe Creo que ni es super Ni es héroe ¿Y en qué lo convierte? Es un En un ¿Es que quiere llamar nuestra atención? Esto es un disparate ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Peter Hostia, muy virgen ¿Qué le pasa? Cuando tenía tu edad Era capitana del equipo De debate Capitana del equipo De fútbol Y a la vez El segundo violín De la orquesta Joder Si que tenías tiempo Señora Eras mala No era buena en nada Así que Decidí limitarme El equilibrio Es un proceso No una Y lo sigo trabajando Vamos Qué bonito Eso es verdad Entonces ¿Qué vas a hacer? ¡MJ! Harry Se vuelve a reencontrar Con Pete Spiderman Su pelo de May Lo siento ¿Qué tal por Europa? Siento ese rollo He estado aislado Por el tratamiento Y no quería teneros Preocupados ¿Es lo que tenía Tu madre? Lo era En pasada Ahora Dicen que está en remisión Pero Harry Eso es No puedo creerlo ¿Estás Genial? Y tanto Si parece una copia De Peter Tengo que trabajar Tenemos mañana Connie Island Como antaño Es una cita Eso es nuevo Es algo Que aprendió Cuando estuvimos En Sincai Siento venir Sin avisar No Qué tontería ¿Quieres pasar? En realidad Es que preferiría Que diéramos Una vuelta Claro Es increíble Que aún conserves Ese cacharro He pensado En Una vuelta Como las de antes Es mi Está guapo Vamos a montar En bici Como monte En bici Es el mejor juego Del año ¿Te imaginas Que ahora el nuevo juego De Speedman Es un puto simulador De la vida? Me están jodiendo El mejor juego De la historia Hostia Uy 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 No te atasques El hilo de tu ex jefe El doctor Octavius Debía de ser Una locura Esa es una manera De decirlo Ojalá hubieras estado Con Harry ¿Por qué no me dijiste Que estabas enfermo? Habría venido al instante Eso es No era un panorama Agradable de ver El tratamiento Fue horrible Flotaba en un tanque Con un factor curativo Que Me provocaba Pesadillas Terribles ¿Un tanque? Pol Movidas experimentales ¿Qué? Intenso Lo siento mucho Harry Un momento Esto es el Midtown High ¿Aquí querías traerme? Uy Lo puedo hacer Caballito al revés Estiendo que este es el Colegio al que fueron De pequeños Igual que hace 10 años Ah Gracias Vamos ¿Por qué hemos venido? Ya vamos al instituto A vengarnos Se abrirá seguro? ¿Qué te apostas? Sigue estando igual de mal Vaya mierda Hostia El pit virgen ¿Seguro que el pincho está arriba En tu taquilla? Casi seguro ¿Qué? Dije que estaba seguro Lo estaba O sea Lo estoy ¿Por qué me preguntas ahora? No lo sé Estoy nervioso El siguiente embateado Es uno de los jugadores del año El número 12 Espera Eric Monochelli ¿Qué exterior te ha hecho? ¿Qué hace aquí un viernes por la noche? Escuchar el partido Veamos Adelante chaval Demuestra lo que vales Tú tienes futuro en este equipo Jaja Salgamos de aquí Espera Espera Seguido un doble Este tío es de lo que no hay amigos Seguro que va a dejar una gran caja En el partido Los opiniones presionan al equipo Para que se entregue al máximo En esta fruta Algo muy ruidoso Y de momento están cumplidos ¿El como? Está demasiado lío Las prepárate para un placaje Sí Buscamos ruidos No daños materiales Has sido una buena jugada defensiva Hola Venga Esto lo hacen los delincuentes ¿Soy un delincuente? Sí Spy Te has vuelto un delincuente Y me quedas bien por ello No Por una razón Los NPCs de este juego Son subnormales ¿Quién anda ahí? ¿Tenemos un problema? ¡Socorro! ¡Socorro! Ah, que se pone en el techo Sería lo más lógico Ahí me cuadra en el techo Sí, está en el techo Necesito recargar el lanzatelarañas Espera Tengo una recarga En el laboratorio de fotografía Todo esto sigue siendo nuevo para mí Tengo que controlar mejor los fluidos El cabal tiene que entrar por aquí Hostia, casi me ve ¿Para dónde? De la biblia al laboratorio De ahí al gimnasio Y luego a la taquilla Chupado Camino despejado A moverse Vale ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Uy! No, si quieres Va a ser un adulto Con ganas de tocar los huevos Vale ¿Aquí? ¿Ves? Era lo lógico ¡Qué pesado el tío este! Termina metiendo un puñetazo Me hace gracia tío El Spiderman virgen Parece que está haciendo drogas Una pregunta a Harry ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Debería averiguar Cómo aumentar la capacidad De estos cacharros Para que no se me agoten Bueno A ver a Harry en el fin Una pregunta a Harry Harry sabe Que yo soy Spiderman Eso es lo que yo todavía dudo Si lo sabe o no Tengo curiosidad Porque no creo que lo sepa Una vieja mochila Me había olvidado de ella Debería estar pendiente De estas cosas No puedo cogerla Vaya mierda Me quito a este tío de encima Tengo que distraerle Para poder salir ¿Qué es eso? Allá que voy Corre muchachín ¿Vale? Corre, corre Claro Como que me vas a pillar No te jode Hostia ¿Por qué me da la sensación De que la han pillado? No sé O sea Como me has dejado tirado Vale Rick, exterior derecho Tengo que alejarlo de la puerta Se ha vuelto el estropicio, Rick Ahora sí que nadie Puede negar que tenemos un fantasma Nada de fantasmas Solo una araña Y no me ha visto Joder Vaya mierda de seguridad Uy Te lo vas a encontrar aquí Hostia Vamos a jugar al baloncesto Estoy en serio Una coña Coña mala Uy Harry, Harry Claro, claro El estar en una cabina Dos añitos Está afectado Estáis de coña Tío Han hecho hasta un modo de juego Bajo a las canastas Me estáis jodiendo Buena Me alegro un montón De que estés mejor En serio Gracias Oye Al final ¿Qué has hecho con la casa de Mei? Aún nada Estoy ocupado Y me resulta Raro hacer cambios Entiendo Tiene que haber sido duro Pit Sin prisa De acuerdo En marcha Joder Cuando se mire MJ Ayudará con la casa No lo sé No te ayudará Quizá no se mude Ah Desde fuera parece que estáis bien Y en tu casa Saldrá bien Ya verás Como termina dejándome Porque la vuelvo a liar Conociéndote Spiderman Buah ¿Cómo vamos? Me llamo el Toby Brian No tengo ni idea Ganando yo seguro Soy Spiderman Gracias por ser Sería la polla que ahora El Mati rompe el cristal Como en la película Yo también Epa Ahora que toca Jugar a A patina artístico Vale ¿Qué crees que estará el guardia? Supongo que en el ala este Pues vamos a tu taquilla Y cogemos el pen ¡Démonos prisa! Flas nos las pagará Por romperte el portátil Déjalo estar No dejaremos que se vaya de rositas Es el capitán del equipo de fútbol Y yo corista en el club de coro Se saldrá con la suya La mejor venganza Es ganar el concurso mañana Eso tiene sentido Pero yo soy más del estilo Le meto una paliza y ya está ¡Ah! ¡Por fin! ¡Rápido! ¡Ahí abajo! ¡Que vuelva al ascensor! ¡Ah! ¡Ya he mirado en esa palita crezca! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? ¡Nárgate! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Quietos! ¡Qué realista, tío! ¿También es por todo esto? ¡No! ¡Corre! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Me pillo 10 años después! ¡No se nos coge! ¿A que me detienen todavía con la tontería? ¿Por qué me da la sensación que lo van a pedir? A ver, en tu caso Si eres Spiderman Tengo que recuperar el pendrive, ¿no? ¿Está aquí en alguna parte? Mis agentes están buscando Pero necesitamos su declaración Dígame que veo Pues... Rick exterior derecho esto El conserje del colegio dice Que ha oído ruidos Pero ya sabe Es un poco... ¡Hola! Pero ha visto algo o no A veces estas cosas Explotan porque sí Vale ¿Cómo se lo quito? Oh, pringao No me ha pillado ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? I just wanna tell you how I feel I feel it I don't make you understand Esto es un cachondeo ¿Todo bien? ¿Estáis de coña? ¿Han llamado a los helicópteros de...? Tranqui, no eres la poli Es su padre Papá, te dije que te llamaría Cuando volviera ¿Tiene un localizador en serio? Es tu madre, hijo ¿Ha muerto? ¿Qué ha pasado? Peter ¿Nos disculpas un momento? Y ese día es el último que lo vio, ¿no? O sea, murió ese día Joder, pues Vaya nostalgia de mierda Oye, Harry ¿Qué es esto? Creo que si nos hubiéramos presentado Habríamos ganado Ha pasado de todo en estos 10 años Es un milagro que esté aquí sentado Tengo otra oportunidad Y la voy a aprovechar ¿Ves? Era lógico Pero te necesito, Pete Vaya, son tantas cosas He de asimilarlas ¿Y si vienes mañana al laboratorio? Y lo ves ¿Tienes un laboratorio? Te enseñaré mis ideas Y si quieres, podemos hablar ¿Te parece? Somos fanas Una frase que luego pillara mucho sentido Ahí viene alguien Ahí viene Reconocimiento, informe Salman ha logrado escapar Volver a capturarlo No es posible Me ha hecho mucha gracia Os corto los testículos Me llamo Miles Morales Todavía no lo sabe Hasta yo me aburro Ventajas de tener telarañas Joder, intenta ¡Puf! ¿Cómo queda? ¡Qué locura! ¡Bomba! ¡Es bombísima! ¡Papá, te llevo en el pecho! No es un descanso Hoy es de todas las responsabilidades ¿Cómo va la redacción? Pues va Pero Voy a salir Pip me ha pedido ayuda Vamos a... Mejor no me des detalles Estaré bien, mamá ¡Ey mamá! ¡Yo he controlado! Un momento, por favor Llevas ya unas cuantas noches Que has estado trabajando Hasta tarde Yo también llegaba tarde Pero no estaba trabajando Estaba huyendo de la vida Todo va bien Pero... He estado saliendo ¡Oh, oh, oh, oh! A citas Ah, ya Y he conocido a alguien Nos hemos visto ya varias veces ¡No, me cambié el padre! ¿La cosa va bien? ¡No, papá! ¿A qué quieres preguntar? Quiero traerlo a casa ¿A cenar pastelón? Seguro que tengo cosas de araña Y puedo... Daros algo de privacidad ¡No! No, quiere cenar contigo Y que tú le conocieras a él Pero si no estás cómodo Lo entiendo perfectamente ¡Mamá! Chicos Me he comprado No me he comprado en Superman 2 Me he comprado Mi vida Simulator 2 Tío Me acaban de poner A jugar a basquetbol A colarme en una escuela A montar en bici Ahora que si tengo que cenar Con el nuevo padre mío ¿Qué coño es esto? Que si mi pareja No quiere quedarse A vivir conmigo ¿Qué coño pasa? Estoy jugando Spiderman O estoy jugando A My Little Family Guau, pero el traje Es una locura bombísima, niño ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué es esto? Guau, está guapísimo Para viajar rápido Le estoy pillando el truco Vale Esto está guapísimo Otra corriente Debería mirar las vistas Me encanta que haya viendo Oye Miles Estoy llegando a la balsa ¿Estás de camino? No me lo perdería ¿A quién le haremos becáculo? Ayer MJ se enteró De que van a trasladar A Scorpion a Ravencroft No tienen recursos para él Desde que comparte Zelda con Batman Scorpion sabe cómo montar Un espectáculo Allí estaré Hostia, pelea contra Scorpion Me interesa Me interesa exagerado También te digo Quiero ver los trajes, tío Es que, tío ¿Puedo convertirme ya En negocios familiares? ¿Dónde encontrar? Cambiar héroe Quiero y querría ver ¿Cuáles serían las variaciones de esto? Vale Podemos desbloquearlo, ¿no? Vale Podremos desbloquear dos Para un futuro Y para el futuro va a ser Esta Por parte de Hostia, las variazones Es una locura Y por parte de Miles va a ser Negocios familiares ¡Poof! Las variantes, tío Las variantes amarilla y morada ¡Locura! Pero no las vamos a poner Eh... Vale Y vamos a cogernos Spidey Pero Spidey amarillo Y eso, chicos Vamos a despedir el capítulo hasta aquí Como siempre en la descripción Dentro de todas mis redes sociales Podéis darle a like y suscribiros Para apoyar mi contenido y la campanita Para no perderos nada Os agradezco a todos los que hayáis visto el vídeo de hoy Y hasta la próxima, chicos ¡Agur! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina